¿Qué es lo que me parece a mí? Hombre, que si tenemos un 70% de la población vacunada parecería razonable que ya bajásemos algunas medidas o flexibilizásemos algunas medidas. Pero nos queda un amplio grupo de actividades en los que todavía tendremos que utilizar la mascarilla. Y aventurarme a eso cuando además el uso de la mascarilla está congelado normativamente por una ley, que es la ley 2.021, me parece muy complicado. Creo que aquí hay tiempos técnicos y tiempos jurídicos. Hay que derogar esa ley, o por lo menos ese artículo donde aparece esa reseña del uso de las mascarillas, porque no vale con una interpretación libre. Es que la ley es muy tasativa en el uso de la mascarilla, por lo tanto no me voy a atrever a decirlo. Creo que vamos en la buena dirección, que podremos conseguirlo. Yo entiendo las comunidades autónomas que lo están pidiendo, que son sobre todo aquellas comunidades autónomas que tienen playas o que tienen algunas zonas que, fundamentalmente eso, que tienen playas y que lo están pidiendo que este acuerdo se llegue cuanto antes, porque hay una parte del turismo que puede verse afectado por esta situación. Pero yo creo que si ya hemos pasado lo que hemos pasado, vamos a ser un poco cautos y no parece que si no lo ha decidido la Comisión de Salud Pública intentemos introducir un debate ahora sobre el uso de la mascarilla.